Música Se comenta que el Iguazú viene en alza, en alerta se debe estar y aunque haya esperanza que baje las aguas, hay que estar preparado para rematar ya van para cuatro días que los animales están sin comer hora a hora, día a día, el río va cambiando su postura y cuando éste suena en su labura, ya no hay tiempo que perder Música 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 Quiero en mis letras sentidas expresar lo que soñamos lo que tanto anhelamos y hoy que puedan ser cumplidas en las horas compartidas, en pizarra y acordeón en cosas, en ilusión, con amigos de la vida el litoral con aguante, defenderemos con fe al bendito chavalé, tirando para adelante de un pueblo de inmigrantes, departamento uruguay, con un fuerte sapucay en serriano bien pujante, con la música cantera, para adelante peregrino y que Dios, y que Dios marque el camino, nos guíe por donde quiera somos de Estación Herrera, poniéndole el corazón con esteban, fin, con la muerte, traigo, animacupo y su chaval es de la ilusión Música 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 Música